Bienvenidos a la unidad didáctica 3, denominada Mecanismos de Protección y Participación. ¿Qué va a aprender? En esta unidad usted aprenderá a nivel general a validar los mecanismos de protección de derechos humanos y participación ciudadana. De forma específica aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer el surgimiento de los derechos fundamentales. Definir los derechos de segunda y tercera generación. Establecer la importancia de la acción de tutela y su papel subsidiario en la protección de derechos fundamentales. Analizar las acciones de cumplimiento y de grupo como mecanismos que se pueden utilizar para proteger los derechos de segunda y tercera generación. Estudiar el referéndum, el plebiscito y la consulta popular dentro de posibles decisiones a nivel nacional. Vivenciar los derechos y deberes como ciudadano colombiano ejemplar. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación. La primera de ellas se denomina Vivenciando las garantías de la Constitución de 1991. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de cada unidad llevará a cabo las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. Los derechos humanos universales están contemplados en la ley y garantizados por ella, así como en el derecho internacional constitucionario. El derecho internacional que contempla los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos con respecto a sus ciudadanos y las limitaciones que a estos también se les debe hacer, limitaciones en esos mismos derechos. Como por ejemplo, al momento de sancionar, donde se deben respetar de igual forma unos principios y unas garantías a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de grupos sociales, siempre y cuando esto coexista con el debido proceso. El surgimiento de los derechos fundamentales, así como los derechos de segunda y tercera generación, parten del nuevo objetivo del Estado de convertir al hombre en un fin en sí mismo, haciendo uso en primera medida de la ley para lograrlo y reconociendo un mínimo vital a estos. Sin embargo, en la Constitución del 91 encontramos la acción de tutela y otros mecanismos de protección reforzada para poder lograr este nuevo objetivo del Estado. Los derechos ya mencionados se positivizan en la Constitución de 1991, los cuales se clasifican primero en derechos fundamentales que van desde los artículos del 11 al 41, segundo los derechos colectivos que son los derechos denominados sociales, económicos y culturales que parten del artículo 42 hasta el artículo 77, y por último los derechos de tercera generación que se conocen como los colectivos y del medio ambiente, que están contemplados en los artículos 78 al 82, los cuales a su vez están protegidos por unos mecanismos que consagra la Constitución como lo son las acciones de grupo, las acciones de cumplimiento y las acciones populares. En una segunda parte de la unidad vamos a analizar los mecanismos de participación ciudadana que también están plasmados en la Constitución del 91. En los artículos 1, 3, 23, 37, 40, 103, 103, 104, 170, 258, 377 y 378. Sin embargo, hay otros artículos que tienen conexidad directa con estos que acabo de mencionar. Estos son los medios por los cuales el pueblo tiene la potestad de manifestar su voluntad a través de la elección de sus representantes, de la intervención y la participación para aprobar o revocar en todo lo que contribuya al bien social con respecto a la nación. A través del referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. ¡Gracias!